Ay no, 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 me pasé porque nadie se está casando, me fui muy lejos, todavía no, paren ahí No mis cielas, nadie se está casando, pero el amor llegó a TikTok Ya nos tocaba porque ya era mucho odio, mucha polémica, mucho desmadre, ya nos tocaba un poco de amor, besos y abrazos Pues resulta que hay dos parejitas que parecen están juntas Igual ya se venían en coqueteos y coqueteos y coqueteos en varios videitos de TikTok, así que no se me hagan Primero vimos a estos dos, líderes de los dos ejércitos más grandes de TikTok, Samuel y Kuno Haciendo videos cariñosos, que sí que no, que me acerco o no me acerco, que me gustas, que me gustas un poquito, que me gustas más Y pues ayer confirmaron, bueno no confirmaron, confirmaron, pero se dieron un beso a vista de todos, tienen un TikTok de Kuno Yo no sé, eso es de amigos o qué Para que nos quede más claro, también lo pusieron en la cuenta de Samuel Entonces así, ya sí, ya nos quedó claro, no te preocupes, ya están juntos Y para esto Kuno puso ahí abajo, es real El amor de mi vida El amor de mi vida El amor de mi vida ¿Ustedes qué opinan de esta parejita? Luego nos fuimos un poquito más allá, pero también en Ciudad de México Y vimos a otro galán llegando con rosas a ver a su amada Naim y Diana Larume Esto sí fue una sorpresa absoluta Bueno, para ella, porque ella parece que estaba un poco triste Y a él se le prendió el foco y fue a visitarla Oigan, les quiero contar que hoy no había sido un muy buen día para mí Porque estuvo el día muy saturado Y la verdad que pasaron cositas que no me gustaban mucho Pero me dijeron que me tiraron una sorpresa en la puerta Y vean Gracias Vean qué bonitas Y una cartita No Dame una cartita aquí Léela Visto, bueno Siempre serás alguien muy especial Te quiero, mi nonita Los amigos hicieron estos videos Íbamos saliendo y miren aquí nos encontramos de sorpresa ¿Qué haces aquí tú? Nada, me estaba paseando por aquí ¡Ay, qué bonito! Cosas que nunca me van a pasar en la vida, che Les va a gustar, ¿no? No, todo Vamos saliendo y miren aquí nos encontramos ¡Qué bonito! ¿Para quién es esto? ¿Eh? Para no ser que creer el secreto Ricardo irá a buscar a Diana ¡Tápale los ojos! ¿Qué haces ahora? ¡Qué bonito! ¿La voy a buscar yo? Diana ¿Nos acompañas a Loxo? Un año para que la señorita saliera Si dicen que no Que no pasa nada Ya no sé a quién creer Porque en este video se ve claramente que hay un besito La cara de Naim como que ya se dieron cuenta Ya para qué negarlo Así están las cosas por TikTok El amor está en el aire ¿Qué otras parejas se pueden estar formando y nosotros no nos estamos dando cuenta? Déjenme en sus comentarios a quienes chipean Para estar atentos si pasa alguna de estas cosas Hasta aquí el chisme por hoy No se olviden que tengo otro canal Donde también hago resúmenes Y si me quieren conocer pásense por ahí Lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!